Bueno, hoy comienza el segundo día y mira que está aquí, la Paloma. Una gran retroba tan bella, aquí a Ximriab. Y bueno, estaremos un par de diez junts abans de que, bueno, no sé qué farán. Con mi nuevo color de cabello, ¿eh? Creo que no se ve porque está todo escudo. Tiene por eso de la espalda. Ok. Pero bueno, eso vale. Avui me toca anar una otra vez a los templos de Ancol, pero no tengo muchas ganas, la verdad, porque después del tute que me voy a fotre ahí. Pero bueno, aquí estamos. De momento son gairebé las doce y todavía me he almorzado. Así que bueno, me he almorzado. Así que un saludo por la Paloma y estoy muy contento de estar con ella la otra vez. Así que hasta ahora. Paseu un muy buen día y espero que también el pase. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos, ¿vale? Al final no he anat ni a los temples ni re, porque pasaba de anar a temples ni re. Pero me he anat al mercado y me he comprado una camiseta del Barça. 6 dólares. De puta madre. Y ahora me he comprado también dos camisetas más. Y la Paloma se ha comprado unas billetes. Y bueno, no sé el plan de hoy. Bueno, ahora supongo que vamos al jardín real y poca cosa más, ¿vale? Pero bueno, súper contento de la camiseta que me he comprado. De puta madre. Fútbol Club Barcelona te ves. Me pasan a saludar. A ver si me pasan a saludar. Me gustan a saludar. Estamos en el college, al pati. Me gusta la Paloma. Estoy muy contenta, es tan bella. Me voy a cambiar el color de cabello, ¿ok? Además, perdimos el pelo. Voy a hacer palada de gros y yo de blau. Me veo vieja, me veo vieja. Hello. Hello. Vamos, ¿quién? Hello. 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 Para tocar el timbre y todo lo hagan para que hacer. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí, cuando has de ir a estudiar, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo cuando iba a clase no tenía tantas ganas. Cuando tocaba el timbre tardaba diez minutos aún. Y ya estaba todo a estudiar. Así que de puta madre. Bueno, ahora hemos arribado al Royal Garden, el Jardín Real, ¿vale? Aquella es la Residencia Real. Y bueno, una mica churro, la veridad. No mole gaire. Pero bueno, aquí teníeu, ¿vale? Y bueno, pues eso. Yo estoy contentísimo porque hay una camisa del Barça. Lo he comprado. Lo he comprado. Y re, básicamente, eso. Lo he pasado con la camisa del Barça. Y ahora, más feliz que no ha perdido. Así que, re, ahora a ver si hay algo más al Royal Garden. Bueno, vamos a Bagmea Lea, ¿vale? Este es nuestro segundo día. Vamos a ver el Alex, un colega que he encontrado. Y con el tuk-tuk. ¿Cuál es tu nombre? ¿Put? ¿Put? Sí. Y con la paloma también, que se hace a comprar algo. Así que, bueno, Bagmea Lea. ¿Es el templo de Tomb Raider? 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 Y aquí tenéis la paloma. ¿Cómo, paloma? Aquí está la paloma, ¿vale? Y bueno, pues, anemos a Bagmea Lea. Y espero que sigáis un muy buen día. Y espero que vosotros también sigamos un muy buen día, ¿vale? Así que, hasta ahora. Bueno, me he llegado a Banti el Rey, ¿vale? Yo tengo el ticket para entrar. Ellos no. Me esperan el rato que me falta. Con lo cual, de coña, ¿vale? Banti el Rey, no sé gaire con ellos. Pero bueno, aquí están. Así que, hasta ahora. Aquí están los chavales que me pueden venir. Hola. Hola. Mister, ¿cuán dólares? ¿Cómo está? ¿Cuán dólares? Ten por un dólar, mister. ¿Cuán dólares? Ten por un dólar. ¿Cuán dólares? ¿Cuán dólares? ¿Cuán dólares? Igual, aquí están, ¿vale? Muy guapo y muy guapo. Pero no. Así que, gracias. Dileme 2,000 ríal, pero no voy a la escuela. ¿Vale a la escuela? 2,000 ríal. No voy a la escuela. ¿Cuán dólares? Tengo un dólar, ten porcar. Ten porcar, un dólar, pero no tengo dinero. Pero no tengo dinero. Pero no tengo dinero. No. No. Aquí tenemos la primera vista que se ve de Bantirrey No se gare del temple Bueno, no se gare, no, no se re del temple Pero bueno, se ve que está muy chulo La gente va en guía, pero yo no No puedo ir en guía Pero bueno, está muy chulo Está muy chulo, muy decorado y muy guay Bueno, ahora se ha ido una mica más Que ya es muy chino por aquí también Ahí he tenido Bantirrey Vale, y no se que haya por aquí Pero bueno, aquí está Aquí tenemos una vista del temple de Bantirrey Vale La verdad que está súper chulo Esto es el chino del mig Y las partes arreglos, como siempre Pues está muy chulo Muy, 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 muy chulo La veridad Podemos ver Está súper decorado, súper diferente De lo que viniese a los temples de Angkor Vale Y muy chulo Muy bien conservado también Y muy guay Si os nascen una mica más Estem ahí del temple Vale Veieu Está todo súper bien escarabado Súper bien decorado Los portes Y la verdad que está muy chulo Muy chulo Muy chulo Chulísimo Así que res Aquí no se puede entrar Pero bueno Podéis ver Pues la magnitud de De la bellesa De este temple Impressionante Muy guapo Aquí tenéis Pues todas las Las figuretas Vale Están súper bien escarabadas Muy, 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 muy A Angkor Y muy chulo La verdad Muy guapo Muy guapo Aquí estamos Vale El camino de la visita Y bueno Pues eso Bant y re Aquí una mica más Del temple Vale Que está la parte Més bien conservada Aquí es precioso Aquí la gente No sé Per qué Fa fotos Aquí No sabeu Pero bueno Está súper guapo Veieu Todo súper bien escarabado Muy chulo Muy chulo Vamos una mica más Cap allá A ver qué hay Ahí en el Complex del Batisrei Vale Pues ya Com una especie De De caminete Així Turístic Y bueno Por eso Ahí voy a salir Amb la paloma Y no me encuentro bien Per variar Pero bueno Es lo que siempre Dic Si surts Ya sabes que el día Següent Pues Malamente Pero bueno Disfrutando De la visita Igualmente Aquí a tot arreu Pues ya Ya Pues un vieux point Para que veguis Això Pero es que Bueno Es un llac Pero tampoco Que meo Que meo Y aquí están los chavalets Bañándose Así que re No sé si hay algo más O no Pero bueno Y a estos nenes Pues Estos nenes Pues venen Postals Pero No sé si hay algo más A part Faré la visita Bastant rápida Porque están Esperarme Allá Así que Una hora y media Una hora y media De viatges A Mentuk Tuk No sé que Aire confortable La veritat Tot el aire A la cara Y bueno Pero bueno Aquí estem Vale Así que Anem a explorar Els temples de la jungla Em sembla que son I res Pues ya os voy a ir Vale Así que Fins ahora Aquí veieu Les papallones Que hayan un montón Y bueno Por ahí están Les papallones Més contentes Que contentes Yo también Estoy muy content Papallones Son mariposas Papallones Papallones Y re Ahí son la entrada Del Bacmealea Aquí tenemos Lo que es la entrada Del Bacmealea Vale Aquí estem Amb el Alex Y Y la paloma El ticket Y bueno Ahora voy a contar Lo que hay por aquí Vale Aquí veieu Un pedazo abre Que se ha venjado La pedra Y bueno Sele que Més o menos Tot el temple Pues será así Veieu Como se ha venjado La pedra Y bueno La paloma Está llegin No me lo explicará Porque yo No puc ni llegir Ni re Ni re No puc ni llegir Aquí tenemos La primera ruina Aquí tenemos la primera ruina Vale Allá veiem Els ales Cómo se ha venjado La roca Y bueno Y bueno Aquesta es la primera ruina Tiro los cerebrales Tiro los cerebrales Tiro los cerebrales No me lo encuentro Tiro los cerebrales ¿No? No Y no No me lo dicen Y no me lo dicen Puya Así que nada Puya Pero no sale Puya Aquí tenemos lo que es Una de las primeras Vistes del temple ¿Vale? Temple siempre Que es muy gran Y muy chulo Y nada Y nada Está muy destruido La verdad Y bueno Pues veí aquí Los árboles que crecen Sobre la roca Y es lo interesante D'aquest temple Muy chulo Muy chulo Muy chulo Los arrels Aquellis Veus Los arrels Que guapes Muy guay Les imágenes del temple Y ahora le muy chulo También Una muy bonita vista De El temple También Bueno Ya hemos terminado Para la ciudad ¿Vale? El temple Bueno Está guay A ver Si no os han visto Los altres Pero bueno Vale Está muy guay Y Bien Pues aquí Estem ¿Vale? Con la resaca Y ya que está dormido ¿Eh? Y bueno No he disfrutado del todo Porque bueno Pues para eso Porque No me ha sucedido De pesta Pero bueno Que no quiten No bailar Ahora me voy A la ciudad A reconciliar Me con mi novio Porque también Estaba enfadando Mira Así que Res Pues voy a hablar ¿Vale? Que quita Ahora Bueno Bueno I'm bad aquí I'm a tuk-tuk driver Cogí el tuk-tuk 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 Very good In bamboo In bamboo In bamboo Bamboo Rice Bamboo rice It's very good Very good Very good My friend And everything Well, muy bueno Very good Very good Aquí hayas la La cimera Say hello Very good Oh yeah Aquí estamos Muy bien Que es la fita Y bueno Y bueno Ya hemos llegado La ciudad Nos hemos venido Aquí a la paleta Aquesta De noodles Que están aquí A menjar Una miqueta Aquí os tenéis Los noodles Y bueno Demá dicho Sin riar Me voy a patambón Vale No se ven bé Que ya hayá Como siempre Dic ya O descubriré Y bueno Ahora me toca Despedirme De la paloma Que estará Que estaréis juntos Pero bueno Así que Como te dije La última vez Muchas gracias Te quiero mucho Te quiero mucho Y nada Vale Así que Espero verte de nuevo Nos vemos Donde sea Nos vemos Venga Saludos Venga Buonanita